Y ya estamos aquí en otro video de South Park Fun Destroyer, seguimos con el evento de Doogie que es el general de Sorden, obviamente no ha acabado y la razón por la que no ha acabado es porque vamos a hacer la guerra de clanes a ver que tal, obviamente si ya hubiese acabado el evento significaría que ya sería lunes y por consiguiente pues yo no podría hacer la guerra de clanes y no estaría grabando este video. Entonces creo que es bastante obvio la razón por la cual tiene que seguir el evento y si se están preguntando por qué estoy diciendo cosas sin sentido es porque estoy haciendo un poco de tiempo más o menos en lo que revisó las tiendas que hay de nuevo hoy y nada es básicamente estoy haciendo un poco de tiempo porque esto es algo que pues yo hago normalmente cuando no estoy grabando pero como en ese momento inicia a grabar antes de hacer pues esto pues ya me están viendo. Básicamente lo que hago es comprar esto lo que hago todos los días o sea me entro compro unos cuantos materiales compro un poquito de oro en estos últimos días estoy comprando quizás un poco más de del poquito que suelo comprar de oro pero es porque ando muy bajo obviamente y me lo estoy gastando bastante rápido. Entonces hay que hacer esfuerzos para mantenerlo hasta donde sea posible. Nos vamos a equipos y vamos a ver el mazo de esta semana ahora sí que sí. No sin antes pedir nuestra carta. Que la carta que vamos a pedir va a ser nada más y nada menos que Toallin. Mira puedo pedir a Dugpu o a Toallin o a Santa pero yo creo que va a ser al final señor esclavo porque es una carta muy fuerte. Sí y vamos a donar de momento pues esto y esto. A ver este es el mazo yo no lo puedo subir de nivel más no puedo subir a Misterión a la rata sí pero no lo haré. Más o menos pues estaremos en desventaja contra la mayoría de nuestros rivales pero yo mi idea es que seamos capaces de ganar aunque sea una partida. Quiero que este video quede más o menos rápido porque como son demasiadas partidas lo que hay que jugar. Si veo que una partida está definitivamente muy muerta de esas partidas que obviamente no puede remontar a menos que se quede pues que deje de jugar nuestro rival. Lo que haré será simplemente meter un corte están avisados así un corte de golpe para pues continuar a la que sigue. Y de esa manera pues será un poquito más más rápido al menos creo yo y pues así tengo pensado hacer. Y así lo haré. Iniciamos bastante mal porque él ya tiene cartas mucho más fuertes que las mías. Y por mucho la verdad ese Randian 3 creo que es quizás lo que más me preocupa. Y la razón es simple, no tengo nada con qué pararlo. Entonces vamos a hacer esto, después haremos esto, después haremos esto y pondremos esto aquí. Y pues a ver qué pasa ¿no? O sea, este me preocupa porque me va a ganar por fuerza, fuerza bruta. Tiene cartas, como dije, mucho más potentes que las mías. Y yo no soy capaz de poder defender este ataque. Solo vean que con el posicionamiento de cartas. Eso me recuerda que acabo de ver un comentario que me decía me gusta como cantifleas. Y pues la verdad es que sí, o sea, estoy pensando en más o menos hablar, en comentar, decir algo. No quedarme precisamente callado mientras estoy viendo la partida. Entonces, si yo no estuviera viendo la partida, o sea, si por ejemplo ya fueran partidas grabadas. Pues quizás no divagaría tanto, o sea, eso es obvio creo. Pero como no es el caso, pues sí que lo hago. Esto lo voy a voltear, simplemente para que Misterion dé un golpe. Y yo creo que eso es lo más cercano que vamos a estar a bajar una barra de vida. Es que, es que, es que ese Mecatimi está al 4. Ok. Mecatimi al 4. Esto, desde luego, no es bueno para mí. Pero es que, es que mira los 700 de vida. O sea, yo este ataque, pues no lo voy a matar. No, no puedo, no, no puedo acabar con, con este ataque. No. No, no puedo, no puedo pararlo, no. No, no puedo, no, no puedo. Creo que de las cartas que mejor me pueden ayudar a defender. No tengo, es que, es que ya me volvió a ciclar otra vez a Randy. O sea, como digo, no, no soy capaz de poder defender este ataque. No tengo con qué hacerlo. Ese ventilador me ayudará a hacer tiempo. A ver, no está del todo mal. Porque solamente nos bajó una, bueno, dos barras de vida, ese de último momento. Pero creo que no está del todo mal. Pudo haber sido peor, pudimos haber perdido las tres barras de vida. Vean su puntaje, él tiene 7900. Yo nunca he llegado a 7000 para empezar. Entonces, hay una diferencia de niveles por ahí. Que sinceramente no me parece nada, 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 nada justa. Lo vamos a intentar otra vez. A ver si sale alguien más o menos con nuestro nivel. Aunque es difícil, porque seguramente. La mayoría de las personas con las que juguemos. Tendrá una legendaria ya sea al megatimi o a Randy sexto elemento de nivel 3. Y sea igual sea la legendaria que tenga de nivel 3. Las dos son muy complicadas de poder parar con este mazo que estamos llevando. Entonces. Esta desde luego no es una guerra fácil para mí. Al menos este ya tiene un puntaje más razonable. Voy a iniciar con Misterion. No porque sea una carta super poderosa que me vaya a ganar la partida. Sino porque básicamente no tengo ninguna otra carta que tirar. Entonces. Pues creo que de eso a nada. Funciona más o menos. Bien, supongo. Ay, ahí está la legendaria al 3. Es que. Es que como dije. Van a haber demasiadas legendarias al 3. Y. Y yo no tengo con qué pararlo. Definitivamente no. No significa que no lo vayamos a intentar. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Obviamente. Eso va a controlar la rata. Así que. Ni me preocupa. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Para lograr ganar esta partida. Creo que esta es la mejor estrategia que puedo hacer. Y es acelerar a ese. A ese Misterion que hasta ahorita. Ya es la segunda vez. La primera fue con. Al inicio de la partida que tiró su mono. Ya es la segunda vez que ese Misterion no hace absolutamente nada. Empiezo a creer que quizás está bugueado. Porque yo lo estoy utilizando. Pero si me parece raro que no haya hecho absolutamente nada. Mira. Este Randy se va a ir. A congelar. Esto lo vamos a golpear. No sabía que había hielo para escoger. Y justamente ahora. Se nos acaba de complicar. La partida. Gracias a ese hielo. Logramos defender el ataque. Pero no vamos a defender. Todos los ataques. Y ahí ves. Si. Segunda vez que Misterion no pega. Ese Misterion no está haciendo absolutamente nada. Misterion de por si es una carta. Que no se caracteriza por hacer bastante. Pero si estuviera nivel 3. Ya les digo yo que. Sería más útil. Si tuviera una legendaria. La que sea de estas. A nivel 3. Quizás tendríamos mayores probabilidades de ganar. De la que estamos mostrando en este momento. Lo único que puedo notar. Es que más o menos. No hay hechizos. De daño directo. Entonces los ataques montados lentos. Pues son lo mejor. Definitivamente. Esto no me gusta. ¿Seré capaz de defender este ataque? No seré capaz. Estamos a punto de descubrirlo. A ver, a ver, a ver. Vamos mono. Vamos mono. No. Ese me catimilo controlaron. Uf. Uf. Eso estuvo cerca. Ese Randy está controlado. Eso no es bueno para mí. Pero bueno. Tampoco es del todo malo. A ver. Creo que aquí tenemos un ataque montado muy interesante. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pega Randy. ¡Pega! ¡Pega! Sí pegó. Es una lástima que no tenga nada claro. Para poder apoyar este ataque. Perfecto. Conseguimos una victoria. Como dije, teníamos un ataque montado bastante bueno. A ver. Esta guerra está complicada para mí. Como está la ausencia de daños de hechizos directos, repito, lo mejor es montar un ataque lento con Santa y con Randy y con Mecatimi. Es el mejor combo en el campo, al menos, que yo puedo hacer con este mazo y si se puede haber otras cartas, pues mejor. Pero en general esto no pinta bastante bien. Ya tenemos una victoria, entonces para esta semana no nos vamos a ir con cero puntos. Ya con esta victoria creo que se garantizamos alrededor de 20 puntos mínimo. Entonces ya está bastante bien. Ahora que si perdemos el resto de partidas, lo único que podemos hacer o lo mejor que deberíamos ser capaces de hacer es defender el mayor número de teléfonos posibles. Porque me parece ser que también ganas como un punto o dos por el número de teléfonos que hayas defendido. Más o menos así está la cuenta. Y desde luego que para mí lo importante siempre es apoyar al clan. Hacer más de cero puntos me parece apoyar. Quizás no sería lo ideal. Que lo ideal sería tener, pues, 100 puntos. Bueno, 100 puntos sería si ganaras los tres. Quizás con 60, pues, estarían bastante bien. Supongo que 60 los puedes hacer ganando dos partidas fácilmente. Entonces, bueno. Un santa de nivel 4. 7800 puntos tiene. Entonces. Esto es malo porque es probable que nos gane rápido. ¿Ok? Una vez dicho eso. Vamos a intentar que no nos gane tan rápido. A ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ay, esos randys de nivel 3 realmente son muy molestos. Es que, es que su ataque es muchísimo más fuerte que el mío. Ese santa, por la vida que tiene ese santa. Por el daño que tiene ese randy. Lo letal de este randy no es su vida, es su daño. Y de este santa es su vida que es notablemente más alta que el mío. Ay, es una pena. Estos niveles de cartas, la verdad. Ahora que lo veo, tiene un super cray y aparte otro misterión al 3. ¿Quién es ese super cray? No, este ataque yo no lo puedo defender, ¿no? Imposible defender ese ataque. Como dije, el mejor ataque posible es montar un ataque pesado. Pero sí, su ataque pesado. La mejor idea es si yo... Yo inicié con el mío. Porque en el caso de que él no tuviera el suyo. Pues hubiera tenido una oportunidad. Pero él también tenía su combo de tanques. Como mano inicial. Entonces eso hizo que, pues, todo se fuera a la basura. Y es lo que va a pasar en esta otra partida. Si me vuelve a salir un rival más o menos parecido. Es por eso que, no sé. Me gustan las guerras de clanes, la verdad. Pero es muy rara la vez que me tocan cartas que yo tenga subidas de nivel. Normalmente siempre me salen cartas que nunca utilizo. Entonces, pues, no tengo mucho que opinar al respecto. Yo subiría al Randy. Me parece una buena carta. Pero, pues, tampoco es como que tenga muchas... Pues, no tengo copias. O sea, no puedo hacerlo. A ver, vamos a ver cómo defiendo esto. ¿Cómo defiendo esto? Pues, con los mismos ratones míos que se van a morir. Pues, sí. O sea, no hay de otra. Esto lo tengo que tanquear con Santa. Y ahora necesito el cepo. Es que ve cuánto... Es que mira a mi Santa. O sea, tiene 500 de vida menos. Es muchísimo. A ver, 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 a ver. Vamos, Misterio. No estaba despega. Ah, muy bien. Muy bien, Misterio. ¿Cómo mato yo ahora a ese Megatimi? El veneno. Le tiré el veneno. Pero no sé cuánto daño haga mi... Mi veneno. Al final, quien lo terminó matando fue, pues, prácticamente... El Kaikas a Recompensas. Porque no apoyó mucho. A ver, acabo de tirar una carta. Sí, tiré una carta y al final no se vio como sea. Como que tengo un poco de lag. Y eso, desde luego, no es bueno. Ya se tardó bastante. Se tardó bastante en matar a mi Kaikas a Recompensas. Vean la vida que tiene Randy. Y vean también cómo lo bajan esos ratones. Pero, ¿quién la acaba de bajar? No me digas que unas ratillas insignificantes acaban de bajar esa cantidad de vida de mi Randy. Porque sí me lo creería. Pero me parece feo, la verdad. Me parece muy feo. Bajamos una barra de vida. No sé si con esto vamos a ser capaces de ganar la partida. Tal vez, ¿no? Pero al menos ya tenemos una pequeña ventaja. Que ya nos pone en una mejor situación. En una situación un poco más cómoda. Así que por ese aspecto no me voy a quejar. Eso está muy bien tirado. O sea, nos quedamos el control de su aspiradora. Que nos va a dar el tiempo suficiente de poder montar un ataque fuerte. Ahí viene Misterion. No va a ser mucho Misterion. Realmente no. Pero al menos de estorbo, pues ahí va. Ahora, mira. Nos quedamos el control mental de su Clyde. Que le da directamente a su Mecha Timmy. Eso es muy bueno. Creo que no se dan cuenta de lo bueno que es para nosotros. Y al final, logramos hacer el tiempo suficiente para ganar la partida. Como dije, la ausencia de hechizos es algo que se nota bastante. Me pude haber ganado sin problemas este rival. Tenía cartas más potentes que las mías. Pero se descuidó un poco ese Clyde Casa Recompensas. El no haber podido ser capaz de matarlo con su Mecha Timmy. Hizo que la partida jugara totalmente en su contra. No me voy a quejar de que tuvo un poco de mala suerte. No sé si lo jugó mal. No creo que lo haya jugado mal. Yo creo que simplemente tuvo mala suerte de que ese Clyde Casa Recompensas haya quedado vivo. Fue mala suerte de nuestro rival. Pero como es una guerra de clanes y en la guerra de clanes, por el mismo nombre que lo dice, es una guerra. No hay tregua. Así que no nos vamos a sentir mal. No nos vamos a compadecer por el simple hecho de que haya pasado ese pequeño detallito. Entonces, estamos buscando ahora un oponente. Vamos a ver qué tanto tarda. A veces tarda en encontrar. A veces te salen errores de conexión. Espero que no sea mi internet. Y que sí pueda encontrar una partida. Estoy. Lo que estoy haciendo en estos días. Por si no lo sabían. Es que estoy grabando una serie de videos. Estoy preparando videos. Que no son de Fondestroyer. Son de otros juegos. Pero es que con Fondestroyer ocurre algo muy particular. Y es que tengo que grabar los videos. Básicamente, el mero día. Porque es un juego que se actualiza muy seguido. Y no puedo grabar videos precisamente viejos. No tanto porque no se puede. O sea, de que puedo, puedo. Pero me parece más interesante grabar las pequeñas novedades que vamos teniendo. Como estos mini eventos. Los desafíos. Que creo que es lo que más me gusta de este juego. Probar vasos diferentes de desafíos. Eso es lo que más me gusta. Usar vasos diferentes. Entonces, los desafíos para eso vienen bastante bien. Los eventos de fines de semana. Las guerras. Son cosas que tienen que grabarse en el momento. Si no, pues no sale bien. Entonces, el problema de grabar al momento. Es que siempre termino en apresurado de tiempos. Para poder tener el video listo. Así que por eso estoy grabando una serie de videos. De otros juegos. Y más o menos cuando los tenga preparados. Los voy a poder subir. Para tener la capacidad de tener videos diarios. Dentro del canal. Y no poder faltar ningún día. Porque ahora que estamos en cuarentena. Que por cierto, la alargaron. Pues es algo que va a venir bien. Y creo que se agradece. O al menos así me lo parece. Quizás me estoy equivocando. Obviamente ese stand salió con mucho lag. Esto ya se laggeó y lo voy a perder por el lag, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Eso será una derrota para mí? O sea, con eso ya pierdo la guerra. Porque si es así me parece una verdadera tontería. No sé ustedes qué opinen, pero a mí me parece una tontería. Pues sí. Mira. Ya perdimos la guerra. No quería que fuera un video largo. Así que el propio internet me ayudó a que no fuera un video largo. Muy bien. Cuarenta y dos puntos. No son muchos, pero esa última partida. No sé si la hubiéramos ganado. O la hubiéramos perdido. Pero al menos lo hubiésemos intentado. Y ya no se va a poder. Así que bueno. Voy a dejar este video por aquí. Espero que les haya gustado. Esperen para dentro de la próxima semana. O si no, para la otra que empiece a subir todos estos videos de los que estoy hablando. Pero será pronto. De eso estoy totalmente seguro. Y bueno, sin decir nada más, yo me despido. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Por cierto, mucha buena suerte para todos en su guerra. Espero que les vaya bien. Que ganen sus tres partidas y que consigan el máximo de puntos. Que creo que es 114. Así que, suerte. Gracias.